Las adversidades económicas y políticas de nuestro país lo que revelan es que es necesario la unidad como nación. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido la función de facilitador, explica Eduardo Solórzano. En Nicaragua lo que tenemos es una confrontación seria por la falta de un Estado de Derecho, porque realmente ese exijo por los trabajadores es un mejor salario, pero también los empresarios que les reduzcan los impuestos o los costos de producción. Entonces, si no existe esa mesa de diálogo que pudiera ser la salida o que es la salida más pronta para un país en crisis, habría que ver que esta confrontación de intereses de cada sector va a prevalecer. El gobierno es un gobierno que debería ser un gobierno facilitador de solución de problemas y lo que vemos es que no concerta con nadie, no dialoga con nadie y todo lo hace de manera unilateral. Y eso es la crisis que nos tiene porque no ven los empresarios, ni el consumidor ni el pueblo, una salida pronta a esta agobiante crisis que tiene el pueblo más vulnerable que es el pueblo desempleado, el que anda buscando cómo sobrevivir y el empresario que también cada vez está más acosado por impuestos, por reformas del INSS y tiene que enfrentar o un cierre o mantener los costos bajos. Y ahí viene el juego político de echar a pelear a un sector con el otro para después decir quién es el buen componedor. Agrega que la falta de Estado de Derecho e institucionalidad siguen siendo el talón de Aquiles en Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua que por diferentes razones ya dejó al desempleo a 300 cabezas de familia van a ir diciendo bueno este no es el mejor país para estar aquí y se van a trasladar. Entonces tiene que haber un entendimiento, una visión de nación para que esto pueda todo salir adelante porque no somos independientes unos de los otros, nos necesitamos. Marcos Medina, Noticias 12.